Música Antes de empezar dale like al video y suscríbete al canal ya que pasaré el resumen completo de este partido así que atentos Hey que tal amigos como están el día de hoy se enfrenta el equipo de Leipzig en contra del Atlético de Madrid Deja tu like ya de allá si crees que el Atlético de Madrid vencerá a Leipzig Y bueno amigos llegó la hora de ver al único mexicano que queda en las competiciones Así es hablamos de Héctor Herrera y es que el día de hoy jueves 13 de agosto a las 2 pm hora del tiempo del centro de México El Atlético de Madrid se enfrenta al Leipzig en partidos correspondientes a los cuartos de final de la Champions League Cracks cabe destacar que este es partido único y también se disputará en Portugal en el estadio La Burbuja de Lisboa Y bueno cracks por un lado tenemos al Atlético de Madrid el equipo del mexicano Héctor Herrera Los colchoneros lucen como claros favoritos ante el equipo alemán que por primera vez en su historia disputan la fase inmunatoria de la Champions League El equipo español al igual que la Atalanta han dado varias sorpresas en la Champions League Y vaya amigos tal vez podría considerarse como el caballo negro de esta competición Y es por ello que hoy tratará de sacar los 3 puntos y de ganarle a Leipzig Por su parte el equipo de Leipzig llega a cuartos de final luego de dejar en el camino al Tottenham Ya que lo golearon 4 a 0 Y por otro lado amigos el Atlético de Madrid eliminó en los octavos de final al vigente campeón Así es cracks venció 4 a 2 a Liverpool Y bueno amigo tú que me estás escuchando tal vez te estás preguntando ¿Va a jugar Héctor Herrera o tal vez no va a jugar? Y la respuesta es que sí Es muy probable que esté en el once titular en este partido y vaya de inicio Debido a que Héctor Herrera apunta a la titularidad tras la baja de Correa Además de que en las últimas prácticas ya venía formando pareja de Saúl en el medio centro Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig contra Atlético de Madrid Y bueno amigos el partido entre Atlético de Madrid y Leipzig Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por ESPN o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México